Estamos aquí en el Romelio en donde iniciamos un plan piloto sin agendamiento para los mayores de 75 a 79 años y lo que estamos encontrando es que está funcionando que la gente está acudiendo con calma sin prisas y están recibiendo una atención adecuada como este tenemos más de 40 puntos en el resto de la ciudad que vamos a ir abriendo de manera paulatina para llegar a la meta de estar vacunando entre 5.000 y 7.000 personas diarias con estas vacunas con estas personas que están acompañando a este proceso de vacunación estamos salvando vidas nos estamos asegurando que primero lleguemos a la población de mayor riesgo a los mayores de 80 70 60 y luego a las personas que tienen comorbilidades cuando hayamos llegado a vacunar a esos grupos de edad y al mismo tiempo a las personas con comorbilidades colombia podrá decir que salió de casi el 90 a 95 por ciento de la letalidad del virus y habremos empezado a dejarlo atrás mientras tanto y el día de hoy hasta que eso suceda necesitamos seguir cuidando y no bajar la guardia nosotros queremos que cada colombiano cada barranquillero tenga la oportunidad de llevar a su madre o a su padre a vacunarse y que un par de semanas después reciba la vacuna también así que hemos hecho mucho ha sido muy difícil llegar hasta aquí nos ha costado a muchos el empleo a otros el emprendimiento o los sueños aplazados no desfallezcamos ahora estamos tan cerca que tenemos que hacer el último esfuerzo y todos podemos hacerlo y ver a nuestras familias pasar este 31 del 2021 juntos estamos trabajando para monitorear la situación estamos al mismo tiempo incrementando el número de camas hospitalarias y el número de camas UCI disponibles para el COVID también estamos incrementando la base de bloqueo epidemiológico rastreo y toma de muestras al mismo tiempo estamos trabajando con la policía de Barranquilla para incrementar el número de digamos el número de rastreos que están haciendo para fiestas clandestinas para aglomeraciones que nos reportan y vamos a empezar nuevamente una campaña muy directa con la ciudadanía para recordarles el uso del tapabocas y la distancia física los contagios ocurren en casa los contagios ocurren en la fiesta familiar o en la fiesta social cuando nos relajamos y nos quitamos el tapabocas ahí es donde tenemos que atacar y esa es una medida que tenemos que llevarnos adentro de nuestra casa y adentro de nuestros hogares no es el momento de relajarnos estamos monitoreando la situación en este momento de salud pública no tenemos un riesgo de colapso no tenemos un riesgo de falta de camas somos la ciudad con mayor número de camas por habitante tanto de UCI como de como de preparación hospitalaria y médica lo que estamos pidiendo es que tengamos las medidas de autocuidado que recordemos que es el momento de cuidarnos para semana santa anunciaremos medidas si son necesarias si vemos que el comportamiento no mejora pero en este momento el llamado es a usar el tapabocas y recordarse que está está esta herramienta esta arma da vida da empleo da salud así que usémosla porque todos la tenemos a la mano